El presidente Enrique Peña Nieto aún no se repone del descalabro que le provocó haber invitado y recibido al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y ahora debe enfrentar el desaire de la candidata demócrata Hillary Clinton quien rechazó la invitación del mandatario. En una entrevista que difundirá completa este martes 6 el programa Good Morning America de la cadena ABC y de la que ha publicado un adelanto en su página web, Clinton respondió a la pregunta de si aceptará la invitación del mandatario mexicano para venir a México. No. Me voy a continuar enfocando en lo que estamos haciendo para crear empleos en casa y lo que estamos haciendo para asegurar que los estadounidenses tengan mejores oportunidades posibles en el futuro. En la entrevista realizada por el periodista David Muir, la ex primera dama criticó a su rival republicano por causar un incidente diplomático por la polémica sobre si habría tratado durante su reunión privada con Peña Nieto la semana pasada en la residencia de Los Pinos, el costo del muro fronterizo que propone construir. No supo siquiera la manera de comunicarse efectivamente con un jefe de estado y pienso que es muy claro el resultado de este viaje, dijo Clinton de acuerdo con los fragmentos difundidos por la televisora. La semana pasada, Peña Nieto informó a través de su cuenta de Twitter que había extendido invitación a los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos desde finales de agosto y que Trump contestó de inmediato. Todo mundo lo ve, Enrique Peña Nieto es un bulto en caída libre. Lo era antes de humillarse ante Donald Trump, pero esta visita vejatoria para los mexicanos, en México y en Estados Unidos, lo hunde en aguas inmundas. No solo en las tribunas serias, sino en la población toda, Peña es descrito con desprecio. Lo llaman estúpido, indigno, servil, cobarde. Peor traidor. No lo defiende nadie, ni los priistas. Pero la que está sucia no es solo la imagen del ciudadano Peña Nieto, ya indeleble, sino la institución presidencial, la investidura del jefe del Estado mexicano que él encarna y que tiene por delante todavía dos años y tres meses de gestión gubernamental un tercio de su mandato. Ante un panorama sombrío y un ambiente envenenado. Ahora que se ha materializado el previsible de Sandy y Harry Clinton, la muy probable presidenta de Estados Unidos, urge que el presidente de la república asuma un acto de grandeza. Si aún no ha renunciado por completo a su responsabilidad y si algo le queda de pragmatismo, Peña debe enlistar las prioridades nacionales para salvar a su gobierno y al país del caos, inclusive para cuidarse las espaldas ante lo que ya se perfila como su derrota en 2018. No debe esperar a que se hagan públicas encuestas que lo colocan en porcentajes de aceptación de 15% para asumir que el país no él en lo individual está en una situación de emergencia que exige la inmediata toma de decisiones, ya no con visión estratégica ni lógica política sofisticada, que ya se demostró que no tiene, sino por sentido común, por el más básico instinto de sobrevivencia. La presencia de Trump en México a invitación de Peña es el episodio reciente más ignominioso y bajuno contra los mexicanos, pero la ofuscación nacional contra el gobierno se manifiesta con el desafío de los organismos empresariales, el magisterio opuesto a la reforma educativa, las iglesias movilizadas, la católica como punta de lanza contra el matrimonio igualitario, la violencia desbordada, la carestía por los gasolinazos, la economía que se desploma. La coyuntura exige de Peña decisiones drásticas no para que conduzca el proceso sucesorio de su partido que para los priistas puede ser lo prioritario, pero para los mexicanos es lo de menos, sino para asegurar la vialidad como país en lo que queda de su administración y aún para que el proceso electoral de 2018 no se desarrolle en condiciones tan convulsas como en 1994 o peores. Pero si Peña no quiere, porque es decisión de él por más que Luis Videgaray sea su principal consejero, entonces desde la sociedad, incluyendo los partidos políticos, debe exigirse que haya un cambio en la conducción del país, porque de otro modo literalmente vamos al despeñalero. A finales de 2014, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la revelación de la Casa Blanca, se decía que peor era imposible. Pero vino la fuga del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. Peor ya no se puede, decían, y se reveló el plagio de su tesis y ahora la rendición ante Trump, que vino cuando quiso y dijo e hizo lo que le dio la gana. Peña ha demostrado que peor no es imposible y que nadie se sorprenda de otra picia o una retahila de ellas en los dos años y tres meses que aún quedan a su gobierno. Voces crecientes exigen la renuncia de Peña y muchos marcharán al Zócalo con esta demanda, el 15 de septiembre, donde encabezará la ceremonia del grito de independencia, que no fue capaz de dar ante Trump en el propio territorio nacional. Al emplazamiento de que deje el cargo, fundamentado en el artículo 86 de la Constitución que establece que el cargo de presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia, es posible que se sumen demandas en su contra por traición a la patria, previsto en el 108 constitucional. Peña está en un polvorín y, en lo inmediato, debe tomar medidas para serenar al país. El continuismo es sinónimo de suicidio. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.